Hola a las personas que vean este video, soy la Jonier el demonio del infinito y hoy les traigo el cap 3 y 4 de yo en Ragnarok. Presentador. Ahora viene el representante de la humanidad, abriéndose el suelo y saliendo un hombre en una roca. Que subió hasta el cielo y saliendo un montón de animales, el hombre se baja de la roca y cae en el suelo al estilo Iron Man y al caer. Levanto su mano y del cielo cayó una manzana. Si lo veías bien este hombre tenía un cuerpo esculturalmente flaco y totalmente desnudo excepto la hoja que tapaba su parte íntima. En mis pensamientos. Como le hace a esa mujer para caminar con esos bubus, para mi que eso es silicona, mientras veía a la mujer de las grandes bubus o sea afrodita. El presentador dijo estas palabras. Su nombre es Adán. Yo estaba con la boca abierta. En mis pensamientos. Si Lubu tenía superfuerza y no logró hacerle tanto daño a Thor, ¿con que luchara Adán? ¿Con una manzana? Cuando presentaban al contrincante de Adán hubo un cambio de rivales. En mis pensamientos. Que me parta el diablo, ni en los dioses se puede confiar, que tramposos son. Cuando todos creían que Adán iba a luchar contra Hermes. Punto, punto, punto. Hermes empezó a tocar el violín, y apareció. El viejo verde que es como una pasa, que es Zeus. Lo que estaba tocando Hermes, era la canción de batalla de Zeus. La cual se llama. Masacre en la cuerda de sol del campo de batalla. Zeus. Esta canción me emociona mucho moviéndose y demostrando mucha felicidad. Yo. Con cara de póker que hey, con razón le dicen viejo verde. Al mismo tiempo. Eindal. Dice que Zeus es el padre del cosmos o abreviado. De PDC. Y Zeus bailaba de forma excitada para su público y al mismo tiempo burlándose de Adán. Y todo mundo en la parte humana estaban intrigados, preguntándose por qué tanto escándalo. En ese momento Zeus empieza una magistral transformación. Deja de ser el viejo pasa, verde a convertirse en el dios más musculoso del mundo. Yo. Comparándolo con Adán, me dan ganas de llorar. Pero a la vez no. Al Zeus terminar su transformación se acerca a Adán y le pregunta su volunda. Adán. Con su dedo índice apunta al cielo. Y en el cielo se ve un Pegaso siendo montado por la séptima de las trece hermanas la cual se llama. Reginleif. En ese momento se lanza del caballo y se fusiona con Adán y ésta se transforma en una manopla o puño de acero. En ese momento empieza la batalla. Y Zeus de forma arrogante manda una lluvia de golpes y una patada hacha divina, pero Adán los esquivo sin ningún esfuerzo. Y después de que terminara ese combo de golpes, Adán hace los mismos ataques de Zeus pero con más efectividad, acertándole cada uno. En esta pelea se ve la flexibilidad y agilidad que tiene Adán. Yo. Me imagino que esa velocidad y agilidad se deben a comer frutas. Pero creo que come más manzanas. Al mismo tiempo, Brunhilde dice que Adán es una copia perfecta de Dios, en ese momento cuando hace la observación, se ve como la propia bruja. Yo. Ay Dios santo esta mujer parece una bruja. Según dijo el narrador de este universo, el nombre de este poder es. Divino reflejo. Zeus en ese momento estaba haciendo un ataque y se movió a una gran velocidad, lanzándole una patada a Adán. Todo el público creía que Adán moriría. Hasta que de una forma impresionante Adán esquiva el golpe. Quedando en una posición que parecía una marioneta a la cual se le metió el peor miedo de todos. La chancla del infinito. Y imita los movimientos de Zeus, y le lanza una patada cargada con el poder de la chancla. Zeus en ese momento. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Adán le encestó la patada a Zeus, y este salió volando por los aires y se estrella contra el muro. En ese momento Zeus se intenta volver Hulk. En mis pensamientos. Ni te atrevas a imitar a Hulk, maldito viejo verde. Y Zeus prepara un ataque en su puño derecho y paró el tiempo, utilizando la técnica que su padre Cronos utilizó contra él cuando estaban luchando por saber quién era el dios más fuerte. Con el tiempo detenido Zeus estaba corriendo hacia Adán para darle un golpe. Yo, observando atentamente lo que iba a pasar. Pero Zeus no contó que Adán le encestaría un golpe con la manopla. Y Zeus cayó al suelo y el tiempo volvió a la normalidad y todos vieron la arena de combate con cara de WTF. Fak? Hermes estaba explicando qué pasó y dijo que Adán copió los ataques de Zeus mientras esquivaba el ataque más poderoso de Zeus. En mis pensamientos. No puede ser. Adán despertó el Sharingan. Y con ese golpe hizo que Zeus viera como un búho detrás de su espalda. Después de un tiempo. Zeus se levantó y luego de unos minutos empezó a aplastar su propio cuerpo para una nueva transformación. Cuando terminó se hizo una estela de humo y al disiparse se vio a una pasa negra que era Zeus con su forma final la cual se llama. Adánas. El público mostraba temor y Loki se mostraba excitado. En mis pensamientos. Ay que maricón eres Loki. Fin de Cat 3. Comienzo de Cat 4. Después de que Zeus se convirtiera en una pasa negra. El narrador de este universo decía que Zeus comprimió sus músculos y Adán instintivamente levó sus puños en combate. Y Zeus se lanzó con un puño cargado de energía pero Adán lo esquivó y le respondió con un puño en la cara y siguieron hace un tiempo. En el progreso de la batalla a golpes iban y venían con la misma velocidad. Hasta llegar un momento donde Adán y Zeus estaban agotados. La multitud se puso de pie hasta que una infortunada gota de sangre cayó en el ojo de Adán. Dando la ventaja a Zeus de darle un montón de golpes a Adán. Yo. Que ráfaga de golpes. El combate seguía. Y por un momento Adán escuchó el llanto de un niño y le dio fuerza a su corazón y agarró a Zeus por los cabellos y le dijo te tengo maldito. Y se agarraron a putasos. Pero en un momento Zeus cayó al suelo sin fuerzas. Eindal. Esta será la primera victoria para la humanidad. Pero en ese momento todos se dieron cuenta que Adán había muerto. El resultado de esta batalla fue que. Adán murió de pie y con la vista en alto y Zeus ganó en el suelo. Todo el público lloró y quedó en silencio. Fin de cap. No voy a decir nada porque me dolió y estoy llorando ahora mismo así que chao.